¿Qué pasa con los árboles? Árboles, plantas, animales, vida, el aire, la lluvia, los truenos, los conejitos, los pajaritos, los árboles, las flores, regando las plantas, no tirar basura, no cortar los árboles, escarbando, plantando más árboles, siembra, cuida y llegan a nadie. ¡Ya! ¡Dejemos de matar el planeta! No se mueva carajo, ¿no? Principalmente adelante y tú vas a salir. ¡Ya! 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 ¡No se muevan, no se muevan! ¡No se muevan, no se muevan, no se muevan! ¡Una, dos, tres! ¡Ya! ¡Dejemos de matar el planeta! ¡Dejemos de matar el planeta! ¡Dejemos de matar el planeta! Gracias por ver el video.